Esta canción es una canción vals, se la vamos a dedicar para todas esas damas que se portan mal acá en San Pedro. Yo continuamente pienso que la gente te mira en la calle. Y sinceramente, cuando estás ausente, se me acaba el aire. Y esos besos que te miran, siento que suspiran por rodear tu talle. Yo sufro la agonía, porque tú eres mía y nadie lo sabe. Y déjame abrazarte, déjame besar, porque yo soy tuyo. Pase lo que pase y por más que encuentres el mejor amante, como yo te quiero, no te quiero nadie. Estoy tan celoso, me imagino que otros pueden alcanzarte. Y si les ven la cara, que con la mirada quieren desnudarte. Y esos que te miran, siento que suspiran por rodear tu talle. Yo sufro la agonía, porque tú eres mía y nadie, y nadie lo sabe. Y déjame abrazarte, déjame besar, porque yo soy tuyo. Pase lo que pase y por más que encuentres el mejor amante, como yo te quiero. No te quiere nadie, nadie, nadie. Buenas noches, San Pedro. Buenas noches, país. Buenas noches, país. Vamos a empezar con una Zambita. Para todos los enamorados y enamoradas. Olvida, niña, si un día te di promesas de amor. Y entonces yo no sabía, perdón, de este destino cantó. Y también, no puedes llegar con mi amor. También no puedes llegarle. Conmigo te llevaré. Y echa recuerdo en mi canto, que en Zambas te nombraré. Y hecha recuerdo en mi canto a mi cielo Que en zambas te nombraré Dice San Pedro Cuando recuerdes la zamba que esta noche te canté Rezado a mi guitarra, solo recuerdo seré No llores niña, no quiero perdonar Otra promesa no haré Segundita Que vaya esta zamba también para el ramal No llores niña, no quiero Verte esta noche llorar Quisiera pero no puedo Todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo mi vida Todo este fuego apagar No tienes otro destino Naciste para querer Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino cantando Ya no me puedo volver San Pedro San Pedro cante San Pedro cante dice Cuando recuerdes la zamba que esta noche te cante Se ha abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré Ahora sí se acaba No llores niña, no quiero perdonar Que otra promesa no haré Que se escuchen en las casas Las palmas, bien fuerte Yo sé que la luna tenía en sus planes Dejarnos a oscuras y que el tiempo pase Y que las estrellas oculten a los amantes Guarda ahí Inmenso era el cielo que nos cobijaba También el deseo de amar hasta el alba Eterno el suspiro y el beso en la madrugada Ahí va, querido Me fui con el viento, amigo entrañable Que siempre me dice que no soy de nadie Seguí mi camino aunque quería quedarme Tu amor es el puerto final de mi viaje Yo siempre en mi pecho prometo llevarte Ya no tenga dudas voy a volver a buscarte El día que quieran matarme No necesitas un puñal Solo alejate de mí hace un poquito Y la herida será mortal Mi amor Aquella mañana juramos amarnos Y fuimos la fresa de un tiempo tirano Pinto de tristeza el amanecer de un verano Sintió la madera dolor en el alma Lloraron las cuerdas de aquellas guitarras Al ver con la pena que se quedó su mirada Le pido al camino tu amor en mis pasos Las huellas que nacen después de un abrazo Que cure la pena de un corazón en pedazos Tu amor es el puerto final de mi viaje Yo siempre en mi pecho prometo llevarte Ya no tenga dudas voy a volver a buscarte Siga la palma ¡Fuerza! Me voy para mi hueve un ratito y dice así Ser cantor de estos versos En mi oficio verdadero Cantarle a toda mi gente con guitarras y legueros Las coplas que interpreto con el corazón sincero Retumban por el monte como el talar de la chero Le canto a todo lo nuestro Al humilde jornalero Al trabajador de la tierra Con todo mi sentimiento Le canto al hombre pobre También al que tiene más Mi canto no tiene clase Ni prejuicio Ni maldad Y un sueño inmenso me anima Y no me deja flocar De verme a Argentina unida Con la bandera de la paz Por eso le canto al viento Mensajero sin igual Que desparrame estos versos Sin olvidar un lugar Por eso le canto a la vida Por eso alzo mi voz Señores yo soy de Güemes Mi oficio es ser cantor ¡Chacarera! Yo soy salveño De pura cepa Por eso tengo el corazón de poeta Quiero guitarras En vez de arados De los trabajos elijo el menos pesado Cuando se trata de divertirme Y estoy primero y soy al último en irme Linda es mi salta De callar falla Por eso lunes se me hace Fin de semana Ya descorcha otro vino ¡Vamos! ¡Arriba San Pedro! Yo soy salveño De hablar pausado Y a fuego lento Nos echa muesca al asado ¡Ay! Por esa herencia De algún pariente No canto lindo Pero si canto bien fuerte Y estoy a punto De convencerme Que por salveño Soy descendiente de Güemes ¡Sí! Linda es mi salta De callar falla Por eso lunes se me hace Fin de semana ¡Atrancho, nieto! ¡No pare, mué! Yo soy de allá De ese pago tan querido Tierra del Guayacal De iguanas y quiriquintos Tierra del Guayacal De iguanas y quiriquintos Oigo cantar Lucha adentro Una baguala Y es que un puestero Va cambiando la esperanza Y es que un puestero Va cambiando la esperanza Y debe saber usted Compadre que Yo soy de rancho y ñato Y verá también ahí Que a mi raíz La besa el vil comayo Chaco salveño Yo te nombro A cada rato ¡Sí! Yo soy de allá De ese pago que es mi orgullo Fibras de chaguarán Y fiesta de coyullos Fibras de chaguarán Y fiesta de coyullos Dame el sabor De tu piel de moro moro Y para endulzar mi voz Si un día me enamoro Y para endulzar mi voz Si un día me enamoro Y debe saber usted Compadre que Yo soy de rancho y ñato Y verá también ahí Que a mi raíz La besa el vil comayo Chaco salteño Yo te nombro a cada rato Yo soy... Y eres donde美 La besa el vil com cycle Esta chacarera que vamos a hacer ahora Es la última El último tema Muchísimas gracias Hermano a vos Víctor A toda la gente en tu programa A la gente del estudio A la gente de San Pedro A tu gente Muchísimas gracias Perdón por cómo estoy Pero vine hermano, lo mismo Que vayas de Chacarera para todo San Pedro Para vos hermano, Lucas Salazar Marca Borrada Soñando con regresar Fue larga tal vez la ausencia Anduve por la querencia Detrás de lo fraternal Allá en el algarroval Que al norte me lleva De chango yo supe andar Descalzo por los caminos Y el rumbo de un peregrino Cantando tome al final Nostalgia de aquel lugar Que llevo conmigo Y está por amanecer Se escuchan cantar las aves Y al vino de los orzales El viento da su poder El monte demuestra ser Cantor como nadie El patio recién regao Debajo de la enramada Violines también, guitarras Y bombo van a sonar La fiesta va a comenzar El mar está borrada Y sigue la Chacarera Que se escuchen esas palmas Mi hermano Volví para ver El sol que sale de la ribera Bailar una chacarera De nuevo junto al fogón Cantando de corazón Debajo la brea La luna que alumbra más El brillo de las estrellas Se encuentra donde quiera El cielo que han de mirar Yo sé que no hay otra igual Como el de mi tierra Se acaba Y todo lo que viví A orilla del filo mayo Mi pecho está grabado Un tiempo que fui feliz Yo sé que no ha de morir Mi amor por mi pago El patio recién regao Debajo de la enramada Violines también Guitarras Y bombo van a sonar La fiesta va a comenzar En marca borrada Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias